Desde el momento uno, esto lo asumimos como un proyecto en la compañía, se llamó proyecto Hornitos en Trayectoria Mega, y ese proyecto partió de primero crear el equipo y decirle a cada miembro del equipo cómo íbamos a participar. Yo era el que asistía, digamos que a las sesiones de trayectoria, pero tan pronto recibía el material, hacíamos sesiones de construcción en el equipo. Cada uno de los módulos va planteando un cuestionamiento que lo lleva a uno primero a conocer el entorno, a entender el entorno en donde está, a mirar quizás cosas que uno no había pensado antes. Entonces lo importante de estos programas es que lo va llevando a uno bajo una metodología que le hace sacar tiempo a planear. La invitación es que se dejen guiar, es una metodología fácil de digerir, es una metodología amigable, es una metodología que además es muy participativa, porque también al verlo realizado en otras compañías, le ayuda a uno a tener un ejemplo. Entonces creo que es un método que le ayuda a uno a hacer la debida planeación y hay que sacar el espacio para eso. ¡Gracias! ¡Gracias!